La mujer preciosa de mi amada finita de vida Dice que me anda buscando, ojalá si no te arrepilla Me hace marchando y cantando Pa' que sea buena en vivir El mundo hay llega a este mundo Y con poco partidero hay que cargar equipaje Me iré para no mover Con te voy a hacer A vivir es importante, solo lo que entiendes, y tu aprieta las manos, con pa' que hará la sed. A vivir es importante, solo lo que entiendes, y tu aprieta las manos, con pa' que hará la sed. A vivir es importante, solo lo que entiendes, y tu aprieta las manos, con pa' que hará la sed. A vivir es importante, solo lo que entiendes, y tu aprieta las manos, con pa' que hará la sed. A vivir es importante, solo lo que entiendes, y tu aprieta las manos, con pa' que hará la sed. A vivir es importante, solo lo que entiendes, y tu aprieta las manos.